Bueno chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro vídeo de Counter. Tengo un montón de ganas de empezar con el mismo porque como estáis viendo en el inventario tengo 52 objetos nuevos. Os pongo en situación muy breve y muy rápida y es que el otro día mientras yo dormía pues metieron unas cajas nuevas llamadas de Shadow Cage, que es el cuchillito ese tan bonito que... Bueno, cuchillos en plan puños americanos, los típicos, pero en vez de con hierro para reventar bocas pues llevan el cuchillo para ya matar del todo, ¿no? Bueno, entonces han metido estas nuevas cajas y lógicamente yo creo que ya todos sabéis qué es lo que vamos a hacer. Exacto, nos vamos a ir a jugar una partida. ¡Que no hombre, que no! ¡Que vamos a hacer un opening! ¡Al lío! Y sí, se me ha ido un poquito la cabeza porque las cajas todavía son un poco caras. De hecho el primer día costaban como 10 pavos. No me voy a gastar 10 eurazos para abrir una puta mierda de caja. Pero bueno, a día de hoy cuestan aproximadamente unos 3 eurotes cada una y fijaros todo lo que he adquirido. Holy, 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 holy shit. Son 26 cajas de las nuevas y bueno, os voy a enseñar en primer lugar todo lo que nos puede tocar. Ya sabéis, para quien no lo sepa, que esto es dinero real. Lo que podamos conseguir con esto también es dinero real. Y van por colores. Color de azul a rojo pasando por morado y rosado raro son de menos caras a más caras. El amarillo es lo que vengo a buscar hoy. Quiero esos putos cuchillos. Vamos al lío, por favor, la primera. Dios mío. Dame algo maravilloso. Quiero que me toque... A ver, cosas que quiero. Desde luego la USPS Kill Confirmed. A mí me gusta un montón. Por otro lado también tenemos esta, que es la M4 Golden Coil, que la vi ayer y está muy chula. Y también quiero el SG-08, que es el... bueno, el matapatos de toda vida, ¿vale? Pero bueno, si me da la AK-47, pues no me voy a quejar. Si me da el cuchillo, tampoco me voy a quejar. Poder puto calatrava, tío. Ah, calatrava, que se me mete aquí tranquilamente. Pero bueno, seguimos. A ver, al lío. Por favor, Shadow Duggers, por favor. Y diréis, pero ¿por qué te alegras tanto, por favor, que estén recién fabricados? Esto debe ser un casi nuevo, como poco. Casi nuevo. Estos son como 20 uretes. Ya sé que no es mucho, pero bueno, o sea, por lo menos vamos recuperando. Está ahora mismo a 21 euros. Bien, me gusta. Muchas gracias, Valve. Joder, qué maravilla, tío. Desde luego lo utilizaremos. Vamos con el siguiente, por favor. ¿Para qué sirve esta MAG-10? Bueno, si están recién fabricados. Casi nuevo, oye, oye. Estamos teniendo suerte de momento, eh. Vamos, por favor. Vamos, por favor. Tío, la MAG, no quiero una MAG. Ya os digo que, o sea, con la que me acaba de tocar estoy bastante contento, porque ya es una rosa con Star Trek en casi nuevo. Pero sinceramente me molaría una de las tres últimas. O la AK. La AK con Star Trek se ve que también va bastante guay. Vamos a ello. Va, por favor, un color llamativo. Está reventado. Por lo menos el del Star Trek me lo dan casi nuevo y el otro un deplorable. No me puedo quejar, no me puedo quejar. De momento, de seis cajas, dos rosas. O lo digo, en serio, está bastante Word. Vamos. Está el track también. Pero, ¿qué está pasando aquí hoy? Por favor, ¿qué está pasando? ¿Tienes fabricado? Algo desgastado, tío. Pero si se ve de puta madre. Me mola mucho esta pipa, eh. Por cierto, vamos a mirar el precio por hacernos una pequeña idea. Pero vamos que, no sé, costará mínimo, pues esos seis euros y medio. Chicos, me va a salir bien por primera vez tirar de cajas. Ya sabéis que de vez en cuando subí al canal como una apertura de cajas una vez al mes, dos veces al mes. La quiero. La quiero. Es que además ayer jugué con ella, la tenía un compañero. Me la dejó y dije, Dios, es que quiero. Quiero ese AK. Pero bueno, dejé de subir los vídeos de Counter porque casi no jugábamos al Counter. Ahora que se han animado otros colegas, pues ya volvemos a jugar todos. Así que, qué menos que traeros el unboxing o el opening de la nueva colección. Y que, bueno, queda Counter para mucho tiempo. Ya sabéis que saldrá otro nuevo Counter, pues a saber cuándo. Pero bueno, que queda bastante. Así que vamos a ello. Me ha parecido haber pasado una roja. Esta es feísima, las cosas como son. Y quiero la USPS Kill Confirmed. O sea, el resto, me da igual los cuchillos, es algo bastante lógico. ¿Quién no quiere un cuchillo, no? Pero personalmente prefiero... O sea, quiero la USPS. Con esta tra, por favor. Al menos que me dejen verla. Es que ni siquiera he visto una roja. Antes creo que me ha parecido verla pasar, pero como estaba pendiente de la cámara, te lo decís. No, es que Poker siempre hablas mirando la pantalla. Que si miro ahí no veo lo que me toca. Por favor, una rojita. Ha pasado una por ahí. No te pases. Galila R. Se pasa. Verga. Vergota. Stunekold. Escumbria. No me gusta. Por cierto, la FAMAS. Algo que os quería comentar es que es la primera colección que trae FAMAS que dentro de lo malo es chula. Por lo menos a mí me gusta. Oye, nos quedan bastantes todavía, ¿eh? Son veintipico. Escuchillos, por favor. Frótalos. Hostia, la OVP. Ah, no, no era la OVP. Vale, con Star Trek. No me importa. Ya sabéis que desde que se pueden hacer contratos de Star Trek, son bastante caras las Star Trek. Algo desgastado. Bueno. El matapatos, el SSG08, está muy chulo. Lo he visto también en partida. ¿Vale? No te pases. Vale, no se pasa. Cuando ya veis que no viene nada más detrás, nunca os va a dar la última. Así que me gusta. Está reventadísimo, tío. Explorable. Vamos. Que comienzo de opening, por favor. Dame el puto cuchillo. Dame el puto cuchillo. Es que ahora vente con Star Trek. Sí, llega. Vale, perfecto. De momento ya os digo que no me puedo quejar. Como son armas completamente nuevas y la gente no las tiene mucho, se paga mucho el tema del Statra. Se paga mucho el tema de que sean nuevas. Están súper sobrevaloradas ahora mismo. Una rojita. La siguiente de verdad. Cobalt Core. ¿Qué de Cobalt? A ver. No es fea, pero ya os digo que no la quiero para nada. Me encanta este Franco, lo digo en serio. No es feo, ¿eh? Además, los matapatos que hay del lado CT, si no recuerdo mal, este es del lado CT. Vamos a ver. Eh. Reemplazar en Terror. Del lado Terror. No son muy chulos. De hecho, la mayoría son bastante feos. Así que me alegro de que me haya tocado porque le voy a dar uso. Lo que no sé si venderlo y ya me lo compraré después porque el precio va a bajar que flipas. Por favor, esta me la quiero. Está muy chula dentro del juego. Es en plan como un videojuego. Y tiene la skin de un videojuego. O sea, en plan marcianitos y está bastante guay. La quiero también. Pero bueno, no hay dinero para todo. Si no, evidentemente, si fuera multimillonario me las compraría la AK, por favor. Otra con Statra. Ya podría haber sido la última. Pero bueno. La AK quiero que caiga por ahí cerca. ¿Cuántas nos quedan? Nos quedan poquitas ya. Vamos. Por favor. Bueno, la MP7 de antes. El único problema es que está bastante reventada siempre. O sea, esta... Mirad cómo está. Y esto puede que esté algo desgastado. Algo desgastado. Es que se ve muy mal esa MP7. No sé por qué. Pero bueno. Eh, una roja. Por favor. Por favor. Dios. A ver, no me puedo quejar. Porque realmente me han tocado cosas bastante graciosas. Pero me molaría muchísimo que me tocara algo que me pusiera de pie y gritase como un puto lobo. Ha pasado otra vez. Creo que era esta. Venga, la Galil. Bien. Mientras nos vaya dando cositas que no sean azules sin StatTrak. Esta está muy chula. También está Galil. Algo desgastado. Si me lo hubiera dado en recién fabricado, pues lo meditas. El tema de, bueno, igual me la quedo. Pero ya si es que está casi reventada, ¿para qué? Por favor. No llega. No llega. No va a llegar nunca. Realmente, o sea, el precio que tienen las armas, cuando abres cajas yo creo que te da un poco igual. Sí que es cierto que mola recuperar, ¿no? Pero si te toca un arma que te mola, por ejemplo, las veletas dobles están súper chulas. Y cuestan céntimos. Entonces si me toca tampoco me voy a venir abajo. Por favor, los cuchillos, tío. Son dos. Es que llevas dos cuchillos, tío. Es locura extrema. Es locura extrema. Y me molaría un montón tenerlos únicamente para subiros un gameplay con ellos. Pero bueno. AK-47 con esta atrapa. Échale huevos. Ahí está la Mac-10. La del puto ojo. Joder, se repite más que el ajo. Míralo. Increíble. Nos quedan dos cajas ya. Ay, Dios mío, que se acaba. No quiero mirar. Solo escuchar. No quiero mirar, solo escuchar. Puta mierda, ¿no? Joder. Y última cajita, chicos. Are you ready? Vamos al lío. La última, por favor. Ah. Ha pasado otra vez la que me ha tocado antes. Verga, tío. Verga, tío. Verga. Bueno. A ver si podemos hacer algún contrato. Que eso también... Bastante, casi nuevo. Algo desgastado. Contrato. Las famas, yo creo que me va a dejar alguna. Algo desgastado, recién fabricado. Vale. Más nuevo primero. Me voy a dejar las que están en casi nuevo. Y voy a meter todas las que están reventadas. A ver. Esta es en algo desgastado. Algo desgastado, algo desgastado. Y ya están recién fabricado, ¿verdad? Algo desgastado, casi nuevo. Bien, fabricado. Venga, el casi nuevo. Bueno, vamos a meter esta primero. Y vamos a meter... Esta. Y nos van a dar una de la gama superior, por decirlo de alguna manera. En plan violetilla, morado, oscuro. Y bueno. Unos de algo decente. La pipa que ya la teníamos. No sé si vamos a poder hacer un contrato de estos. No, porque ya no tengo. Pues bueno, chicos. Hasta aquí el querido opening. Os tengo que decir que, como pensé que iba a dejar de jugar al counter, vendí bastantes de mis armas. Sigo manteniendo algunas que, bueno, son regalos de suscriptores y que evidentemente nunca me voy a quitar. Pero bueno, como siempre, espero que os haya molado bastante el opening. Si es así, queréis más, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Simplemente pedirlo y apoyar bastante el vídeo. Nos vemos, chicos. En el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.